Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente hoy, lunes 19 horas, a nuestros encuentros de los webinar. Bueno, hoy tenemos a un docente ya habitual con nosotros, el doctor Juan Torres, él es médico clínico, trabaja con nosotros hace un montón de años y hoy lo convocamos para una charla que a mi gusto es interesante. Cuando recibimos en el consultorio pacientes con altas dosis de estatina, luego de eventos coronarios, cómo lo vamos manejando, todos tuvimos pacientes de este tipo y a veces se genera una suerte de controversia y bueno, para desaznarnos lo invitamos a Juan para que nos hables de este tema. Bueno, hagan las preguntas que quieran, aquí va a salir en el Zócalo nuestro mail y los comentarios, lo que deseen y también a los que quieran recibir las preguntitas, las tres preguntitas choice para luego tener el certificado, obviamente que lo hagan. Bueno, sin más, Juan, mil gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, gracias por la confianza y por traer este tema para repasarlo y ampliar un poco, es una situación frecuente en el consultorio. Pacientes que son internados por un evento coronario agudo se van de alta con muchos medicamentos, después lo vamos a seguir nosotros junto con el cardiólogo y entre esos medicamentos, aunque se va de alta, se va de alta con altas dosis de estatinas y cómo vamos a hacer el seguimiento de este paciente en el corto, mediano y largo plazo. Lo que estamos haciendo cuando recibimos al paciente después de estar internado en unidad coronaria es prevención secundaria de enfermedad isquémica con las medidas y tratamientos que están dirigidos a prevenir la recurrencia de enfermedad cardiovascular en pacientes que ya tuvieron un infarto o un ángulo inestable y que fueron tratados en unidad coronaria. El objetivo de la prevención secundaria que vamos a hacer es reducir el riesgo de un segundo infarto de muerte cardiovascular o de que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca o de que si en esa internación no se realizó, que después haya que realizar una revascularización coronaria y o de que el paciente posteriormente desarrolle un accidente cerebrovascular. Todas estas cosas vamos a ir haciendo en nuestro consultorio como medidas de prevención secundaria luego de tener un evento coronario agudo en un paciente que estuvo internado en la unidad. Juan, muchos de estos pacientes, a ver, ya vienen tomando, ya vienen tomando por algún motivo las estatinas, o sea, pocos debutan de nuevo, puede pasar, pero en general muchos son hipertensos y lipidémicos de base que ya vienen tomando la medicación, así como para tenerlo uno ahí en mente, la dosis que toma y el target de LDL, bueno, todo lo que nosotros medimos para la cuestión y cómo tener en cuenta que la situación cambia según la circunstancia, ¿no? Si después tiene un evento agudo. Exactamente vamos a ver que las dosis de estatinas que seguramente el paciente manejaba antes de estar internado en unidad coronaria eran menores que las que íbamos a utilizar ahora y por ahí nos da un poco de miedo esas dosis y cómo lo vamos a ir siguiendo en el tiempo y qué objetivos tenemos que lograr después de una internación en unidad coronaria por un evento agudo. Esa prevención secundaria va a ser, por supuesto, cambios en el estilo de vida, dejar el tabaquismo, manejar el peso mediante una dieta, que el paciente haga ejercicio, que maneje el estrés, también va a haber un tratamiento no farmacológico que va a ser, si es necesario, revascularización coronaria, ya sea con angioplatia, con estén o con cirugía de revascularización con bypass. Algunos pacientes se van después con un defibrilador automático implantable y estos pacientes van a salir de unidad coronaria con un tratamiento farmacológico que va a incluir seguramente estatinas, antiagregantes, ya sea clopidogrel, ticagrelor, aspirina, según lo que haya pasado y lo que se haya hecho en unidad coronaria, van a recibir beta bloqueantes, IECA o ARA2 y probablemente antiarrítmicos como amiodarón. Entonces, entre estas drogas con que se va el paciente de alta están las estatinas. ¿Y cómo actúan estas estatinas? Inhiben la enzima HMG-CoA reductasta, entonces reduce la producción de colesterol LDL en el hígado, aumentan su eliminación, aumentan la expresión de receptores para captar el colesterol LDL en el hígado y eso va a llevar a su disminución en sangre. ¿Y cómo actúan estas estatinas? Y a nivel paré de arterias coronarias, estas estatinas van a estabilizar la placa aterosclerótica, van a reducir la inflamación a ese nivel, va a mejorar la difusión endotelial, va a reducir los niveles de LDL en sangre y va a tener un efecto pleiotrópico que reduce la apoptosis y mejora la función mitofondrial celular. Esta diapo es muy importante porque son los efectos extras que tienen las estatinas al margen de disminuir el colesterol. O sea, me parece que ese es un concepto que hay que resaltar. Así es. Que tiene que ver con esto y yo en lo personal lo charlo con los pacientes, porque si no está muy ligado al valor de lo que le vamos a medir de los lípidos, pero en realidad no es un tema menor esto de la reducción de la inflamación y principalmente lo utilizo como adherencia, ¿no? Para mejorar la adherencia de los pacientes, ya que te vienen después con los dolores y esto, y que se te mezcla entre la artrosis. Y por las dudas lo dejo. No lo quiero tomar. Pero bueno, me parece que es importante a la hora de la mejor comunicación. Sí, vamos a recalcar que no estamos tratando solamente el número del colesterol del análisis, sino que estamos buscando a futuro reducir todo esto a nivel coronario para mayor seguridad del paciente y que no vuelva a tener un evento cardiovascular. Para eso usamos las estatinas. Y para eso las usamos a la alta de unidad coronaria en altas dosis. Y vamos a tener un objetivo de LDL como guía para pacientes de alto riesgo cardiovascular o de muy alto riesgo cardiovascular. Para los primeros, un LDL menor de 70, para los que tengan una enfermedad coronaria establecida, que sean diabéticos, que sean insuficientes renales, o que tengan múltiples factores de riesgo, o tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, o menor de 50, inclusive, de LDL para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que son los que tienen una enfermedad coronaria muy avanzada, con enfermedad de tres vasos, o que tienen además insuficiencia cardíaca, o vienen de eventos cardiovasculares recurrentes. Llegamos con el tratamiento con altas dosis de estatinas, a un LDL de menor de 70 o inclusive menor de 50. Y para eso el paciente se va a ir de alta y va a seguir utilizando 80 miligramos de atorvastatina, que es lo que más se usa, o en algunos casos 20 miligramos de rosuvastatina. Pero en nuestro medio lo que más se utiliza es 80 miligramos de atorvastatina. ¿Y cuál? A ver, ¿entre la elección de una u otra? ¿Algo en particular? O sea, ¿cuándo elegís una, cuándo elegís la otra? La rosuvastatina, los efectos indeseables son similares. La rosuvastatina es más potente que la atorvastatina, por eso la dosis es menor, pero se diría que si hay cierta insuficiencia renal, es preferible la rosuvastatina, o si hay cierto grado de insuficiencia hepática, pero en realidad se usan mucho más los 80 miligramos de atorvastatina, que se toleran bien, y uno tiene más experiencia por ahí en el manejo de la atorvastatina que de la rosuvastatina en altas dosis. Yo prefiero usar atorvastatina 80 miligramos y veo que es lo que usan los pacientes cuando salen de alta de unidad coronaria. Y hasta cuándo este paciente va a recibir estas dosis altas luego de la salida de la enfermedad coronaria y ya nuestro manejo en atención primaria en el consultorio. El tratamiento así intensivo con estas altas dosis tiene que ser entre 3 a 6 meses. 3 a 6 meses dejarlo con esa dosis de 80 de atorvastatina, que es para estabilizar la placa y reducir rápidamente el nivel de LDL. Si después de estos 3 a 6 meses el paciente alcanzó el objetivo que buscábamos, de LDL, de tener un LDL de menor de 70 o menor de 50, se puede considerar ir disminuyendo las dosis, y es que se puede hacer, y la dosis a largo plazo, luego de estos 3 a 6 meses, hay que mantener una dosis de estatinas entre moderada y alta, por lo menos 40 miligramos de atorvastatina, para mantener los beneficios cardiovasculares y prevenir los eventos recurrentes. Entonces empezamos con 80, llegamos al objetivo de LDL menos de 70 o menos de 50, pasan esos 3 a 6 meses, si está en objetivo, se puede reducir a 40 miligramos, y tratar de mantenerlo con esa dosis, más todo lo que puede hacer el paciente con respecto a la dieta, el descenso de peso, para prevenir la recurrencia de la enfermedad cardiovascular. Es importante que nosotros estemos atentos a ver, porque bueno, depende del sistema en que uno trabaja, pero nosotros en nuestro sistema quizás es más accesible vernos a nosotros que al cardiólogo, entonces el cardiólogo quizás lo ven inicialmente al mes de la intervención o de evento, y después cuando se van a ver de nuevo queda ahí medio, yo estoy pensando en la experiencia personal, no sé si a vos te pasó también Juan, o a ustedes que están escuchando la charla, pero uno lo ve de nuevo y quizás el paciente sigue tomando la dosis alta. Y por algún motivo, ya sea porque no se pudo contactar con el cardiólogo, porque no lo volvió a ver, porque sigue tomando, entonces nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos en la continuidad, por un lado de la medicación, en esa dosis, y por el otro lado, y ahí viene mi pregunta Juan, en el tema del control, ¿cada cuánto le vamos pidiendo? ¿Y si con esta dosis también se justifica o no seguirlo clínicamente si tiene dolores, o eventualmente con una CPK? Ese es el asunto. El cardiólogo lo va a ver cada vez con menos frecuencia, y a los clínicos lo sigue viendo, y lo que vamos a ver, si la CPK va aumentando con estas dosis, o si hace hipotiroidismo con amiodarona, por ejemplo, vamos a hacer los clínicos, entonces vamos a ir controlando las dosis, vemos si la bajamos o no, luego de un periodo subagudo, y vamos a ver si el paciente empieza a desarrollar efectos secundarios. Mialgias, dolores musculares, un 10% de los pacientes que toman estatinas la pueden desarrollar. Raramente esas mialgias pasan a una fase mayor, que es una miopatía, con debilidad generalizada, o muy raramente una rhabdomyolysis, también con las estatinas, si no recibía estatinas antes de estar internado el paciente, un subgrupo puede desarrollar diabetes, y vamos a controlar la glucemia de ese paciente, a ver si se altera o no, aparte de controlar el nivel de CPK, vamos a ver si esas estatinas producen alteración del hepatograma, y si el paciente tiene intolerancia digestiva a las estatinas, que es un efecto raro, es un medicamento que se tolera bien. Pero básicamente nos vamos a ir fijando los niveles de CPK, si tiene mialgias o no, nos vamos a ir fijando el hepatograma, y si hay hepatitis por la medicación, y raramente el que no usaba estatina, un pequeño subgrupo puede desarrollar diabetes con su uso, eso es algo relativamente nuevo, que se lo reconoce desde hace pocos años, antes no se pensaba en eso. Entonces vamos a seguir con la sintomatología del paciente, controlando todo lo que toma, y con laboratorios que tienen que incluir, CPK, hepatograma, su nivel de función renal, dosaje de tiroides, si está tomando amiodarona, y es bueno saber de qué nivel de CPK partimos, antes de este evento coronario, si tenemos algún nivel de CPK previo, en pacientes que uno sabe que le puede llegar a dar estatinas, siempre hay que tener una CPK basal, para ver de dónde estamos partiendo, porque hay pacientes que de por sí tienen CPK un poco más elevada que lo normal. Entonces podemos hacer un laboratorio general, y controlar al paciente, un mes posalta, y luego para ver también si cumple el objetivo de LDL, de menor de 70 y de 50, que eso es fundamental, y luego variables según los hallazgos, de cómo están las cosas, y cómo va el paciente, lo iremos controlando en forma personalizada, digamos. También tenemos que tener en cuenta, que estas estatinas tienen, como cualquier medicamento, interacción con otras drogas, por ejemplo con anticoagulantes, que probablemente el paciente esté tomando, porque esté fibrilado, pueden aumentar el nivel de anticoagulación, el uso concurrente con estatinas y anticoagulantes, algunos pacientes pueden tomar genfibrocilo, y eso puede predisponer más a tener alteración hepática, fibratos y otros medicamentos en general. Y hay que tener en cuenta, en casos de insuficiencia renal moderada a severa, o más raramente de insuficiencia hepática, de disminuir las dosis, si es posible, en estos pacientes, o preferir rosubastatina y atorobastatina, por sus diferentes metabolizaciones. A veces el hecho, Juan, de sumar algún fibrato por el tema de los triglicéridos aumentados, y eso como la probabilidad o la posibilidad de que el paciente genere miopatía es mayor, y como hay que tenerlo eso también, ahí uno abre más los ojos en ese sentido, obviamente que si lo necesita, lo necesita, ¿viste? Pero bueno, hay que tenerlo muchísimo más en cuenta por este factor, y siempre uno trata de ver, bueno, a ver, si uno desde el vamos ponemos 80 miligramos si toma fibratos, a veces son cuestiones que quizás los especialistas, en este caso los cardiólogos, lo podrían llegar a dar, pero bueno, uno siempre desde el punto de vista clínico siempre genera algún reparo. Y hay que tener cierta alarma, hacer los controles más frecuentemente, cuando adjuntamos fibratos a la estatina, en este caso de altas dosis, hay que abrir bien los ojos, y fijarse que no haya efectos indeseables, porque es más probable, sobre todo a nivel hepático. Y en caso de intolerancia por mialgias, o por lo que fuere, a la atorobastatina, o a la rosubastatina, últimamente se ha desarrollado la pitavastatina, que es de 2 miligramos, una estatina de tercera generación, produce menos mialgias, y menor daño renal y hepático, y se podría llegar a cambiar a esta nueva medicación, en caso de que no tolere, las altas dosis de atorobastatina, para no dejarlo sin estatina, porque es fundamental, para evitar la reincidencia, de problemas cardiovasculares. Y si usando máximas dosis de estatinas, que tolere el paciente, y no llego al objetivo de ese LDL menor de 70, se le puede agregar a la estatina, ese timbime 10 miligramos. Y como anecdótico, en Estados Unidos, hay inhibidores de lo que se llama PSK9, que son inyectables para el tratamiento de casos muy severos de dilipidemia y sus complicaciones, Alilocumab, Evolocumab, son de reciente uso, en Argentina todavía creo que no existe, y es carísimo, y es para casos muy específicos, pero saber que esto existe. ¿Y quién fue el descubridor de las estatinas? En la década del 70, un japonés, Akira Endo, descubrió la compactina, que no se llegó a comercializar. Después, en 1980, se descubrió la lobastatina, que ya no se utiliza más, y en 1990, la atorobastatina. Estos dos en Estados Unidos. Y a este doctor Akira Endo, en el 2008, le dieron el premio Lasker, que es algo así como el Nobel norteamericano, y cuando le entregaron el premio, por su descubrimiento de las estatinas, se mencionó que su descubrimiento fue el segundo avance más importante del siglo XX en medicina, después del descubrimiento de la penicilina. Así que vean qué importantes son las estatinas, y su uso, que se ha desarrollado desde los 80 y 90 hasta la actualidad. Y en 2019, se publicó en el New England, que desde que comenzaron a utilizarse, hasta el 2019, las estatinas, evitaron 8 millones de eventos cardiovasculares en el mundo. Y en Lanset, en 2021, se publicó que desde que se empezaron a utilizar las estatinas, redujeron la mortalidad cardiovascular en un 28%. son cifras enormes, son cifras magníficas. Así que es un medicamento que tenemos que utilizar, y utilizar más, saber apreciar su valor, y utilizar sobre todo en prevención secundaria para evitar un nuevo episodio cardiovascular en pacientes que ya han desarrollado esa enfermedad y que están en seguimiento por nosotros. Eso es lo que quería charlar. Gracias, Juan. Por eso estar muy atentos cuando el paciente empieza a espaciar demasiado los controles con el cardiólogo, que quede en mano nuestra, la continuidad o la reducción de la dosis de la medicación. El otro es el tema dolor, es cómo se entremezcla el tema dolor con la artrosis, y bueno, y que todo es lo mismo, porque eso están muy atentos los pacientes y si empiezan con molestias nuevas. Obviamente uno va a pensar más que esas guiñalcas eventualmente están vinculadas con la medicación, y obviamente que uno después lo quiere también a veces corroborar con los análisis. Así que te agradezco muchísimo, Juan, por otro encuentro aquí con nosotros. Bueno, hagan los comentarios, preguntas que quieran. Acá va a salir de nuevo en el Zócalo nuestro mail para que manden los comentarios y luego recibir así las preguntas choice y tener el certificado. Bueno, los esperamos en un nuevo encuentro que va a ser el lunes próximo, 19 horas, con un nuevo capítulo de nuestro webinar. Bueno, a seguir cuidándose, un abrazo grande, Juan, y un gran saludo a todos. Muchísimas gracias, saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!